Déjame ver, que hay para saborear esta vuelta La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos Loco de pensar, que se disputa el poder y la gloria Y con el frío de un reino las almas congelar Cuanta verdad, cuanta mentira y cuantas palabras Y todo este motor para devastar tu inconsciente ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía, ¿cómo que se cura? Si el final es en donde partir ¿Y a quién llamar? ¿A qué golpearme la puerta a cantarte? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo dormir ¡Gracias! ¡Gracias!